¿Usted, padre, cree lo que ha dicho? ¿Usted, padre, cree lo que ha dicho? Usted me está insultando, ¿usted cree que yo miento en el púlpito? Incluso en el púlpito dice que miento, ¿eh? Está bien, en otros sitios, en el púlpito, procuro no mentir. La gente se extraña. E insisto que uno no toca demasiado largamente estos temas, pues no nos queda tiempo. Pero es que esto es, es el cogollo, ¿eh? Si Cristo no resucitó, si esto es lo que explicamos hoy, no es verdad, todo es mentira. Todo es mentira. Hay un punto donde se apoyan todas las verdades, y es la resurrección de Jesús. Está muy bien dicho, es esto. Porque la resurrección de Jesús es un lado por aquí y otro lado por allá, es el centro. Pero, sí, señor, todo lo demás es mentira. Todas las verdades son mentiras, si no se apoyan en esta verdad. Digo que termino con San Pablo. Pero recuerden bien, lo que recoges no es lo que siembras. Así que este cuerpo mortal nos le pueden quemar, lo puede devorar un león, y después una hiena comerse al león, y después la hiena ser enterrado junto a un pino, y la hiena ser asimilada por el pino. Fíjate dónde está mi cuerpo ya, ¿eh? Al revés del león, la hiena, el pino, y luego, ¿con qué dolor? No, ¿dolor de qué? ¿Qué más quiero yo que ser integrado en la creación y alimentar el esplendoroso caminar de la creación? Eso se dice en el Génesis. Eres tierra y a la tierra te volver, que es tu gloria. Toma. ¿Para qué decir que la muerte es...? No, no, el Génesis no es la muerte, la mitología es ser tierra. La tierra es la cuna de todo ser. Es el seno maternal la tierra. De forma que cuando te mueres, vuelves a la tierra, el seno maternal, de la cual volverás a nacer. Mira, San Pablo se lo sabía. El número uno de la pizarra, donde querías que te devolvieran. Y es el momento de tu resurrección. Volver al número uno de la pizarra, integrarte en el concierto total de la creación. Pero sigamos que nos falta un detalle. Bueno, falta media epístola todavía, pero nos falta un detalle para hoy. Digo que insistamos bien. Necio. Lo que recoges no es lo que siembras. Así que no resucitas con el ser que ahora tienes. De entrada, ahora lo dirá San Pablo, de entrada, tú tienes un ser mortal y resucitas inmortal. Ya te han dado el vuelco a todo. Totalmente diferente. Tú tienes un ser donde te duelen las cosas. En el cuerpo y en el alma, que te digan tonto, no te toca en el cuerpo porque te duele igual, ¿verdad? En el cuerpo y en el alma te duelen las cosas. Resucitar es tener una entidad humana a la cual no duelen las cosas, sino que le causan gozo eterno y definitivo. Primera afirmación, pues, gracias a Dios, para los menos afortunados, no resucitamos con el cuerpo que tenemos. Y si uno se muere de cien años, puede estar contento de tener un cuerpo que no es de cien años. Les faltaría que duela la eternidad a Chacoso y de cien años, para siempre además, porque no tiene remedio. Dios le da a la semilla en la cosecha el cuerpo según ha querido. Este según ha querido tiene de sujeto, en griego, supongo que muy ladinamente, ladinamente no porque es latín, muy helenamente de parte de San Pablo, el sujeto de según ha querido. Tanto puede ser la semilla como Dios. Ale. Así que cuando tú resucites y seas espiga, hija de la semilla que eres ahora, la espiga será, tendrá un cuerpo espigal, tendrá la espiga, tu resurrección será, lo que haya querido. Pero dice Pablo así, Dios le dará a tu espiga el cuerpo, habla de la resurrección de los muertos, ve como el cuerpo no lo deja nunca de lado. El hombre, Dios le dará a la espiga el cuerpo según ha querido. ¿Quién? ¿La espiga o Dios? Ahí está. Pablo lo deja, los dos. Los dos. Gracia de Dios y esfuerzo humano. Estamos en medio, estamos en la redención. Hombre, Dios. Sujeto doble. Traduce lo que quieras. A Dios le dará a la espiga el cuerpo según ha querido, según haya querido. ¿Quién? Dios y la espiga, lo que tú quieras. O sea que tú estás ahora, ahora, ahora que te quejas ni dudas de tu cuerpo, tú en tu encarnación, tu alma-cuerpo, estás construyendo ahora el cuerpo que tú quieras. Te estás haciendo tu cuerpo. ¿Ves cómo no es tu cuerpo? Te estás haciendo tu cuerpo. El cuerpo que tendrás en la eternidad no es el que tienes, es el que fabricas con el que tienes. No se puede uno evadir de la creación. El cuerpo, el cuerpo creatural que tú tienes, es el lugar, en la fábrica, del cuerpo que esperas, según hayas querido. ¿Te has hecho el tonto con tu cuerpo de ahora? Pues comprometes el cuerpo dentro, ¿no ves? ¿Ves cómo el cuerpo tres es hijo del cuerpo uno? Tú te pones listo y trabajas bien lo mejor que sabes, entonces este cuerpo que tienes te vale para crearte un cuerpo absolutamente tuyo. Lo de tuyo tiene importancia porque yo creo que el sujeto puede ser tú. Y esto quiere decir que si eres tú, con la gracia de Dios, pero si eres tú el que fabricas tu cuerpo, se supone que la fabricación del cuerpo coincide con un crecimiento constante de tú, tú. Es decir, te estás tuteando cada vez que correspondes a una llamada de Dios en la vida. Con lo cual al terminar y estar en tres, por primera vez al tocarte, te tocarás tú, tú. Porque ahora te tocas el tú que construye tu tú. Esto parece africano. Tú te tocas ahora el cuerpo gracias al cual construyes tú, tú. ¿Verdad que sí? Y entonces la eternidad, por primera vez, te tocarás el cuerpo construido por tu tú. ¿Verdad? Qué bien, ¿verdad? Y este cuerpo que construyes con el tú pasajero que ahora tienes, lo construyes a través de una respondencia, recuerden el existencialismo, una respondencia, no correspondencia, responder, ¿eh? Una respondencia constante y fiel a cada llamada. Tienes un amigo, le das lo que toca, te construyes tú, tú, el futuro, con el tú de ahora al responder al amigo. Tienes un problema, lo desechas, no construyes tú, tú. Con lo cual, en la eternidad, tú, tú, será un poquito menos tú, gracias al tú que no ha respondido a la llamada de una circunstancia de la vida. ¿Ves cómo aquí se siembra el cuerpo eterno? Se siembra en esta vida, en esta vida. Si tú vas por la vida siendo infiel a tu deber, a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, a tu carrera, este montón de infidelidades te destutean. Con lo cual, el tú que nacerá, estará tocado por un montón de heridas y de deficiencias o de carencias, y al tocarte tú, tú, te medio tocarás el tú. Y por tanto, la resurrección queda comprometida por infidelidad a la creación. ¿Por dónde nos condenamos si nos condenamos? Por infidelidad a la creación, al surco. ¿Por dónde nos salvamos si nos salvamos? Por fidelidad al surco. ¡Gracias!